¡Ey Fargan! Uff... ¿No estás listo todavía Fargan? Pues no... Anda que ya te vale, ¿no? Estás más tonto de pincharlo Venga, venga ¡Ey Braster! Eso ya no vale Fargan Uy... Es que va a salir un poco mal, lo repetimos Venga, venga, venga... ¡Ey Braster! Espérate que he dicho que tú estás cortado mientras que te decía ¡Ey Braster! ¿Quieres que me queda fónico o qué gilipollas? No hombre... ¡Ey Braster! Venga, esa presentación me mola más ¡Ey Fargancito! Es que no podía gritar más porque digo ya Escupo, he hecho un pollo aquí tú en la... ¡El Pollardo! El Pollardo... Tiene nombre antes de ser creado Exacto Cállate... A ver... Youtuber XRafix Parkour 99% Imposible Braster ¿Qué es imposible para nosotros? Dilo tú Nada en esta vida ¡Nada en esta vida! Bueno, 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 bueno Imposible es para mí Ser atravesado por detrás, eh Ah bueno, claro, claro Pero yo en esta carrera te voy a atravesar Pero que da gusto Y también es imposible para ti Comerte menos de dos donuts al día качеeta Qué risa, eh Maregan Joder, lo estoy parando del culo tú, en mi casa Mirad Qué risa, tío ¿Eh? Ehh Toma ¡Ouuy! Ya empezamos Ya empe... Es que te digo yo que los dos Por las mañanas, Braster Estás como hiperactivo Hiper jersey Hiperactivo Hiperactivo... Maximus Venga, vamos Vamos a hacer esto juntos Escúchame Sí ¿Lo hacemos chulo? Miro para la derecha Vuelvo a mirar para ti Ya no estás Porque he escuchado un ruido Es la magia Es que a veces Me llaman Fargan Copperfield Y a veces hago magia Ah, vale, vale Bueno, ¿nos ponemos unos ecuatrillos? Hombre Por supuesto ¿Por qué no vamos a tener más tensión todavía? Venga, vamos a ponérnoslo Llegaremos al final Fargan Esa es la pregunta Esa es la pregunta Acuérdate que si nos ponemos los c4 El que caiga está jodido, eh El que caiga Bueno, y el que se queda arriba Yo creo que el que se queda Pero tú, tú Ya me has puesto dos Déjame, anda Déjame que te ponga Toma Quieto, eh ¡Eh! Quieto ¡Eh! Quieto que te lo exploto, eh Vale ¡Eh! No sé si te lo he puesto A ver, déjame Sí, sí, lo tengo Lo tengo en la espalda Lo tengo en la espalda No me pongas más Vamos Dale ¿Y qué haz? Pero este es tonto Me pensaba que te habías caído Es que mi pantalla no salía Este tío es tonto Te tengo que matar, Blaster Que tengo la pantalla verde Venga, vale Ahora sí me lo creo Ahora sí que me lo creo Sí, sí, era verdad Era 100% real Venga, vamos a ponernos a Blaster No hemos empezado Llevamos 13 minutos Venga, vale Mira, aquí tengo un C4 mío Que se me ha caído antes A ver, te pongo el C4 Me he dado cuenta Me he dado cuenta ¿Sabes? Estaba diciendo yo Oh, oh, oh Vas a la pantalla verde, Fargan No Pero tranquilo No voy a matarte Por el centro Por el centro, Blaster Por el centro Los dejaré ciegos No pasa nada Toma, te pongo el C4 Espérate, que llegue por lo menos, ¿no? A ver, ponlo Ahí lo tienes En realidad este juego no me gusta Ya te la cuento Pero ya estoy Pero estate quieto Que se da la vuelta solo Ahí, venga, vámonos Es que, es que Sé que va a caer tú primero Pero bueno, Blaster, por favor ¿De qué estás hablando? Como te caigas tú ahora Te mato Te lo juro Oh, seguro que me mata Hijo puto A ver, me he tropezado con el autobús Blaster Eh, tengo la pantalla verde Mátame, mátame Ahora sí Dios, que duro soy, eh Un mochuelo He aguantado, ¿no? He aguantado mis 10 balas, eh Sí, sí Escucha Vamos, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué hay motos aquí? ¿Dónde hay motos? Mira ¿Alol? Bueno, bueno, bueno Que hay un lugar secreto Seguro que te has caído ya, eh Te digo yo que mi personaje, tú Se toma unos carajillos Pero bueno Pero bueno, Blaster, Blaster Ven, 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 ven No puedo volver Por favor, vuelve, por favor Te lo pido, por favor Vuelve Vuelve, por favor Es que ya tengo que suicidarme otra vez, tío A ver, ¿qué quieres? No hemos hecho todavía el parkour, Pargan Vamos A ver, me voy a poner un poquito a la cámara Ya está, ya está No hace falta que vuelvas Pero me cago en tu puta madre Pero si no se puede salir de ahí Me ha hecho venir para nada ¿Se va a poder salir de aquí o qué? Me has hecho venir para nada Espera, espera Si esta valla se rompe, ¿no? Si se puede salir Rompe, rompe las vallas Pues no, Fargan Mierda Vale, Blaster Perfecto, gracias Lo necesitaba, de verdad Sabía que lo quería Lo necesitaba, lo necesitaba Tengo la pantalla rojiblanca, tú Te espero, te espero, te espero, te espero Espera, espera, espera Es para que te esperes Nos matamos los dos juntos Y ya no nos sale la pantalla verde Ahora a mí me sale la pantalla verde Pues mátame y ya está Que no, que broma No será la mejor broma de la mañana ¿Qué pena que has hecho? Pues seguro Ey ¿Vas a decir, fue a grasa? ¿Fue 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 a grasa lo ven desde los tonos, hijo? Para mí Pero ¿por qué? Me dicen lo de los tonos siempre, tío ¿Por qué es verdad? Claro que sí, te espero Te espero Si fuera mentira, no te lo diría, ¿verdad, Esther? Claro Claro que sí, guapi Vale, cuidado No nos caigamos Uy ¿A que ahora querrías haberme puesto un C4? Pues sí Le encantaría Vale Creo que sé cómo se hace esto, ¿eh? Madre mía, braster Que te tenga que enseñar a hacer esto A estas alturas Blastoise Que te calles, Fuegras Vale un donete, tú Bueno, escucha Uy, lo de Fuegras está picado, ¿eh? No, no, en realidad En realidad el Fuegras me gusta, ¿eh? Ya, 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 a mí Los bocatas Los bocatas te fuegras Te fuegras No, pero mi personaje es gilipollas, tío Qué malo es, tío, de verdad Es que tengo que estar esperando aquí 15 minutos Es tonto, tío Mi personaje es tonto Tengo la pantalla verde No, no, te espero aquí, tranquilo ¿Para qué? ¿Para que te mates? No, no, no me mates Sí, Fargan Me abrazo, por favor, ¿eh? No falles que es lo más fácil Si es que si te caes en eso ya Más fácil Vale, mira, ojo, ¿eh? Atención Te voy a enseñar Cómo se hace un parkour de verdad No como tú Bueno, yo ya voy bastante adelantado, ¿eh? Pero que dices Pues si vas nada más que por ahí Parguelo Filipollas A ver Bueno He visto finuras tensas Y luego estaba ahora Que estoy haciendo ahora mismo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Por favor, por favor, por favor Si alguien no ha visto eso Por favor, que lo vea Por favor, que lo vea, tío Es que eres malísimo, Blanche Que no te puedo estar esperando Todo el parkour, hijo Venga, tira, Blaster Que tú puedes No, no, quieto, ¿eh? ¡Quieto! Di la verdad Has tenido mucho miedo He tenido mucho miedo Me he visto muerto, la verdad No te voy a engañar No te voy a engañar Te has hecho cacota, reconoce Me he hecho cacota Además, una gorda cacota, tú Venga, dale, Blaster Que esto es súper fácil Que es... Bueno, súper fácil Compañero Tú te has caído Siete veces de aquí, ¿eh? ¿Pero qué dices? Pero si estoy aquí Mírame A ver, el búho te observa No te pongas nervioso Mira Fíjate Fíjate Está saliendo a chorros Cuidado, cuidado Salta ahí Ya está, ya está Despacio ahora Salta Perfecto Salta Perfecto Uy Por la finura No la cagues en la finura ¡Braster! Uy ¿Qué? ¡Cállate! 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 ¡Coño! ¡Que estima nervioso! Muy bien, Braster A ver, venga Avanza Perfecto Por ahí Nervio Y ahora sube Con cuidado Ya le tienes aquí Una finura extrema, ¿eh? ¡Utia! ¿Qué cojones Esto de finura, tú? Finura extrema, ¿eh? Mira cómo va con las chanclas, tú Escucha Hacen Chanclas, clas, clas Chanclas, clas, clas Vale, ¿y ahora? Saltar Ah, que por eso me he esperado aquí Te he esperado porque no tenía muy claro cómo había que saltar esto, ¿sabes? Pero bueno, si quieres no me lo pienso y lo salto, ¿eh? Venga, a tomar por saco ¿Era por ahí? Sí Sí Claro No me lo puto puedo creer, tío No me lo puto puedo creer después de hacerlo todo, te lo juro Venga, Fargan, que te estoy esperando, pesado Blaster, nos quedan cinco minutos para hacernos el... Venga, venga, vamos, vamos El parkour, ¿eh? El parkour, el parkour No sé ni cómo no me he caído aquí, de verdad, ¿eh? Te lo pido Te lo pido, por... Te lo pido de verdad, ¿eh? Te lo pido, tío Venga, vamos Nosotros podemos hacer esto Y mucho más Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Lo malo de esto es que no sé por dónde cojones hay que ir La verdad, tío Te has caído, ¿eh? Anda Venga, Fargan Venga, Fargan, hombre Pero Blaster, que he llegado antes que tú Tío, que esto es muy fácil, tío No me toques los donetes, ¿eh? Te lo pido, por favor Escúchame Mira, mira por debajo Ahora que puede Y... Y observa ¿Cuál tenemos que pillar? Vale Este no es El del medio no es Vale Es el de la izquierda ¿Del todo? Sí, y tienes que... A ver, espérate un segundo Creo que tienes... Creo que tienes que saltar Pero no mucho, ¿sabes? Bueno, no Creo que el de la izquierda Simplemente dejarte caer, ¿eh? A ver Me están mintiendo No, 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 no Creo que el de la izquierda Simplemente dejarte caer Los otros hay huecos Venga, voy a explicarlo, ¿vale? Mira, hay como tres huecos Y luego el de la izquierda Es el único que está con suelo ¿Sabes? Pero... No veo nada A ver Desde mi perspectiva No sé si tienes que saltar O dejarte caer Yo diría que dejarte caer nada más Me quedo bugueado Ahí Muy bien, braster, ¿eh? Has cogido el punto, ¿no? Tu madre Has cogido el punto El punto y final Porque has muerto Gilipollas Que sepa que te he trolleado No era por ahí, ¿eh? Es que no me ha... ¿Lo hice? ¿En serio? Totalmente Pero bueno Te has caído igualmente ¡Braster! Pero si te has caído igualmente Te has quedado bugueado ¿Qué mierda es esto? A ver, habría que ir por la izquierda ¿Verdad? ¡Qué mentiroso! Pero déjame que lo mire La pantalla, la pantalla, la pantalla Tonto de los cojones Llevo yo con la pantalla de verde media puta ahora La tenía morada La tenía morada, mala parada No, yo la tenía morada Que se ve peor, ¿eh? Morada Yo sé que te voy a poner ojo morado ¿Eh? ¡Braster, tío! Que no hemos pasado Que quedan tres minutos de parkour Y no hemos pasado nada ¡Fargan! Es malísimo, hijo Si lo importante es que nos divirtamos, tío Si me estoy divirtiendo un montón Pegándome de hostia Es súper divertido ¡Esper! ¡Vamos! He visto cosas divertidas Y luego estaba esto, ¿no? ¿Qué vas a creer? Pero es que esto es por aquí Que tú no lo has pillado antes No lo has pillado ¡Uy! No me lo puedo creer, tío Este personaje es gilipollas Te lo juro, tío Es gilipollas Es gilipollas, tío Es gilipollas Porque es que Salto Ahí va Porque estoy aquí al final O sea, salto Y me da con un tobillo En el borde, tío Y no se lo pasa Pero que cerda No, si era por ahí, tío Es por la izquierda Pero no es por la izquierda, ¿verdad? Vaya que no Que hay una finura por la derecha Que mi personaje es gilipollas Ya te lo digo yo Hay una finura por la derecha, ¿verdad? ¿Finura? Sí, mira Una Dos ¡Aquí! Hasta luego, Fargan Uy, pues no es por aquí ¡Ah! ¡Ah, amigo! Es por la izquierda ¿A que sí? No sé por dónde eres, Braster, ¿eh? Sinceramente te lo digo, ¿eh? Yo creo que es por la izquierda Pero tienes que saltar los matujos, eso Que no, que te has caído tú Por la izquierda Pero me he caído Pero me he quedado bugueado ahí Y me he quedado colgando un rato Esto tiene un truco Es que, claro He puesto el tomillo aquí ¡Su puta madre! Es que es flipante, tío Lo de este personaje Es que es tonto Es que es tonto, tío No lo tengo claro, ¿eh? Yo creo que es por la izquierda A ver, prueba por la izquierda Salto A ver, espera, espera, para ¡Es por la izquierda! Es por la izquierda Y tú me has intentado trolear ¡Qué cabrón! Sí, pero lo... Pero fíjate Te he troleado Pero lo has conseguido, Braster Vale, pues lo tenemos, ¿eh, Braster? Lo tienes tú Yo no Eso es verdad Venga, voy a intentar pasarme hasta allí Vale Y si me paso hasta allí Ya me... Finura y electricidad De todas formas Te veríamos hace otro día Este parkour más largo Ahora, venga ¡Aaaaaaah! Te caíste Había electricidad, Braster ¿Había electricidad? Electricidad Para complicarlo un poco más Era la salsa Al gusto Al punto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero que sepas Que he llegado más que tú Bueno, el final en realidad Tampoco está mucho más lejos De la electricidad, ¿eh? No me lo puedo creer Pero creo que lo hubiéramos pasado, ¿eh? El final porque está... Me he quedado encerrado en el autobús, tío Qué malo eres, Braster Entonces podemos decir que este parkour le he ganado yo Porque tú eres malísimo, ¿no? No, no, no O sea, a mi personaje no sé lo que le pasa hoy, tío Qué malo, ¿no? No sé lo que le pasa hoy, tío O sea, es... Yo creo que son tus manos Yo creo que son tus manos, Braster Que de los bocadillos de chorizo Se te quedan como... En garrotas Vale, ahí acabas de tener un fallo No me gusta el chorizo Gilipollas ¿No te gusta el choricito? No me gusta el choricito ¿Y la morcilla? A ti sí que te gustan las morcillas Como... Con... 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 Yo pensaba que la morcilla de Burgos te gustaba, Braster Te digo una cosa Yo creo que deberíamos repetirlo Otro día Con más tiempo Pero que... Pero si... Ya me lo he pasado yo, Braster Casi Que no te lo has pasado ¿Qué te va a pasar tú? Ha sido malísimo Yo he llegado más de la mitad Y estaba ya nada Si estaba cogiendo prácticamente las... Fargan No te digo yo la culpa Es mi personaje que hoy tenía los pies Y las chanclas Cuando me he caído Es que las chanclas esas Las tendrías que quitar, Braster Me voy a quitar las chanclas, tío Porque son de dedo Ponte las de... Las que no te pillan el dedo Las que son normales Si Las que son normales de toda la vida Si Y deja de comer morciera Como las que llega tu madre